cómo crear un blog en blogger bienvenidos en este vídeo tutorial donde les enseñaremos cómo crear su propio blog en blogger escribamos la siguiente dirección en la barra del navegador www.blogger.com damos clic en el botón o tecla enter y nos direccionará a la página de blogger una vez estando en la página de blogger le damos clic en el botón anaranjado llamado crea tu blog que se encuentra en el centro de la página después de haber dado clic en el botón crea tu blog nos pedirá registrarnos con un correo electrónico en este caso utilizaremos nuestro correo institucional asignado por la institución universitaria pascual bravo con su respectiva contraseña cuando ingresemos nuestro correo institucional con su respectiva contraseña nos aparecerá la siguiente ventana emergente que dice elige un nombre para el blog el nombre del blog que elegiremos será el que está asignada en la tarea interactiva de aprendizaje tarea mi portafolio el nombre quedará de la siguiente manera portafolio guión su primer nombre guión su primer apellido guión y un pascual bravo y damos clic en siguiente después de poner este nombre a nuestro portafolio aparecerá la siguiente ventana que nos indica que debemos elegir una url para el blog por lo que pondremos el mismo título que le pusimos a nuestro blog anteriormente pero en letras minúsculas para que lo puedan encontrar o podamos encontrarlo con mayor facilidad en nuestro navegador en un futuro por último aparecerá una ventana con un aviso que dice confirma tu nombre visible donde pondremos nuestro propio nombre con apellidos después de colocar nuestro nombre con apellidos damos clic en finalizar y listo tendremos nuestro blog portafolio creado ahora configuremos nuestro blog tema del blog como ya tenemos creado nuestro blog portafolio pasaremos a ponerle un tema esta opción de configuración del blog sirve para mostrar cómo queremos que quede nuestro blog visualmente uno que nos guste o llame la atención para darle un poco de estilo para lograr esto nos vamos a la parte izquierda de nuestro blog donde aparece un menú en ese menú le damos clic donde dice tema después de darle clic a tema nos aparecerá en la pantalla con cantidad de temas que podremos seleccionar para que veamos nuestro blog bajo el estilo que queremos o que más nos guste también si seguimos bajando podrá escoger de acuerdo con las necesidades cuando seleccionamos el estilo damos clic nos aparecerá el tema agrandado para recordarnos que esa fue nuestra elección le damos clic en el botón aplicar cuando le damos aplicar nos aparecerá un aviso hacemos la lectura del mismo damos clic en entendido ya seleccionada la opción de entendido vamos nuevamente la parte izquierda de nuestro blog y escogemos la última opción que dice ver blog esta opción nos mostrará una vista previa de cómo va quedando nuestro blog así es como se ve nuestro tema o estilo de blog también podemos personalizar nuestro tema entrando nuevamente el menú que está al lado izquierdo de la opción tema y en nuestra plantilla darle clic al botón que dice personalizar cuando estamos dentro de la opción personalizar encontramos en el menú izquierdo contexto ajustar ancho diseño y avanzado contexto sirve para cambiar la imagen del fondo del blog para manejar la gama de colores principal ajustar ancho sirve para ajustar el ancho del blog completo y el ancho de la barra lateral derecha diseño sirve para el diseño del cuerpo y el diseño de pie de página lo que significa que altera el orden de las cosas para mayor comodidad de las personas avanzado sirve para cambiar el texto de la página como por ejemplo su fuente si se quiere en negrita o cursiva y el color del texto del blog como pueden observar en la parte derecha del botón texto de la página hay una flecha la cual se despliega y contiene fondos enlaces título del blog etcétera los cuales son opciones que permitirán hacer edición de los estilos fondos sirve para cambiar los colores del fondo exterior fondo de cabecera y fondo de entrada enlaces sirve para cambiar la tonalidad color del enlace color del enlace visitado y color del enlace cuando se coloca el ratón sobre él título del blog sirve para ajustar y predeterminar el tamaño fuente negrita cursiva y color del título del blog texto de la pestaña sirve para ajustar y predeterminar el tamaño el tamaño fuente negrita cursiva y color del texto de pestaña fondo de las pestañas sirve para cambiar el color de fondo color seleccionado y color de separador título de la entrada sirve para ajustar o predeterminar el tamaño fuente negrita cursiva cabecera de fecha sirve para cambiar el color de la fecha que aparece en la cabecera entrada sirve para cambiar los colores de las entradas que se crean gadgets sirve para ajustar o predeterminar el tamaño fuente negrita cursiva y color del texto de los gadgets que se insertan en el blog pie de página sirve para cambiar el color de texto del pie de página y gadgets incluidos en este enlaces a pie de página cambia el color a los enlaces que se incluyan en el pie de página añadir css el lenguaje css permite presentar de manera estructurada un documento que fue escrito en un lenguaje de marcado se usa especialmente en el diseño visual de un sitio web cuando las páginas se hayan escritas en xml o html por último para ver todos estos cambios reflejados en el blog debemos dar clic al icono con forma de disquete que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla diseño del blog para escoger nuestro diseño del blog nos dirigimos nuevamente a la parte izquierda y escogemos en el menú la opción de diseño y hacemos clic ahí nos saldrá una ventana con los siguientes diseños la opción barra de navegación sirve para cambiarle el estilo a la barra de navegación en este caso cambiarle el color o ponerla transparente la opción cabecera sirve para cambiar el título de la descripción de nuestro blog también sirve para insertar una imagen de presentación o en el inicio de nuestro blog esta imagen se puede insertar de dos maneras la primera es seleccionar la opción introducir url de la imagen introduciendo el url de una imagen sacada de internet copiar y pegar el url en la casilla que dice url de la imagen la segunda forma es seleccionar la opción subir la imagen del ordenador donde nos saldrá un botón el cual dice seleccionar archivo este botón nos permitirá sacar una imagen desde el disco local también en esta opción de cabecera en la última parte aparece tres opciones para decir la posición de nuestra imagen detrás del título y la descripción en lugar del título y la descripción y colocar la descripción después de la imagen recordemos si vamos a usar una imagen de la web utilicemos imágenes gratuitas para evitar cualquier dificultad en relación con los derechos morales y patrimoniales de la misma la opción multicolumnas sirve para añadir gadget estas son mini aplicaciones o herramientas que fueron diseñadas para mejorar el servicio simplemente se le da clic en el enlace añadir un gadget y te aparecerán las diferentes herramientas con su función específica la opción principal controla las entradas del blog entradas destacada y entradas populares las entradas del blog sirve para ingresar número de entradas en la página principal mostrar cabecera de fecha mostrar autor mostrar hora de publicación mostrar un número de comentarios mostrar etiquetas mostrar botones para compartir mostrar ubicación entre otros la entrada destacada sirve para mostrar el título de la entrada fragmento del texto imagen y usar entrada más reciente las entradas populares sirven para más vistas mostrar imagen en miniatura mostrar fragmentos de texto número máximo de entradas mostradas configuración la configuración nos sirve como su nombre lo dice para configurar nuestra privacidad eliminar nuestro blog si lo deseamos configurar nuestra fecha y hora cambiar el título del blog y otras funciones más los mismos títulos que contiene la configuración nos indica cuál es su utilidad transformación innovación institución universitaria pascual bravo